Enseguro tu madre fue chapada, o de plana debió haber sido en años Porque aquello que hiciste conmigo, de veras, te digo, es no perder un mamá Te volaste, te dije, te cargaste, me trataste peor que a tus canciones Pero ya me cansé de aguantar, y hoy te vas a chinglar mis humildes canciones Y ahí te dejo el remedio milagroso, te lo vas a poner por si hay un teatro Y ahí te dejo este par de rodilleras, sabes para qué Para qué, para qué, para qué, para qué, para qué, para qué irte a su madre Para su madre no hay hijo que se amane, eso dicen, lo dicen es profundo Pero a ti ni te va ni te viene, si tú ya no tienes mi madre en el mundo Tú la sé, de mí me cargasteaste, me trataste peor que a tus canciones Pero ya me cansé de aguantar, y hoy te vas a chinglar mis humildes canciones Y ahí te dejo el remedio milagroso, te lo vas a poner por si hay un teatro Y ahí te dejo este par de rodilleras, sabes para qué Para qué, para qué, para qué, para qué irte a su madre Y ahí te dejo el remedio milagroso, te lo vas a poner por si hay un teatro